Consejos para iniciar en el trading Hola Psychotraders, en este video te daré los mejores consejos que me hubiera gustado recibir cuando yo inicié en este mundo del trading El primer consejo que te quiero dar es que te quites de la cabeza eso que ves y escuchas de personas que te dicen que con 10 dólares, 50 dólares o 100 dólares te vas a volver millonario, y menos en un año, porque eso no es así Es más, tú deberías pensar un segundo y decir si eso fuera cierto, pues habrían muchísimos millonarios en todo el mundo Mi segundo consejo es que primero te fijes en la psicología y no en la operativa La gran mayoría de personas que inician en el trading lo primero que piensan siempre es toca operar, toca abrir operaciones, toca cerrarlas y la verdad, de acuerdo a mi experiencia que son más de 9 años en estos mercados financieros lo que te tengo que decir a ti es que no En lo primero que te tienes que fijar es en la psicología en el manejo de emociones cuando estás en el mercado porque es muy fácil uno abrir una operación pero estar concentrado, tener la mente fuerte y saber manejar tus emociones es lo realmente difícil porque tú estás ahí invirtiendo tu dinero y vas a ver fluctuar cómo va subiendo la ganancia o cómo de pronto vas a empezar a perder y ese manejo de emociones que va a ocurrir en ese momento cuando tenga las operaciones abiertas es el factor clave para saber si vas a ser rentable en los mercados o no así que como digo, primero fíjate en saber manejar las emociones y la psicología que en la operativa y para eso hay bastantes libros que tú puedes leer y uno de ellos que a mí me gusta muchísimo que puedes empezar a leer que es supremamente fácil y aparte de eso, muy entretenido se llama psicología del trading mi tercer consejo es que busques mercados regulados o que por lo menos tengan supervisión y sean mercados consolidados como por ejemplo lo que son las acciones americanas los pares de divisas los commodities o inclusive un mercado que es muy bueno que es el mercado de futuros cuarto consejo no inviertas en todos los mercados financieros y mucho menos cuando estés iniciando ya que todos estos tienen movimientos diferentes y se comportan también de una manera diferente nosotros acá en Master Trader Colombia tenemos programas de formación enfocados directamente para el mercado de futuros que se encarga mi hermano Miguel Vargas de enseñarles a los estudiantes y a las personas que quieran este maravilloso mundo del mercado de futuros de modo scalping y yo, David Vargas me especializo en los mercados de acciones americanas commodities y divisas o forex que tenemos programas de formación para todos estos mercados así que si tú estás interesado en aprender alguno de estos mercados lo único que tienes que hacer es ir al comentario fijado le das click al enlace que aparece que te llevará a nuestro whatsapp donde podrás preguntar por nuestros programas de formación y también vas a poder pedir un curso totalmente gratuito donde explicamos cosas muy importantes acerca del trading para que te introduzcas en este maravilloso mundo de las inversiones quinto consejo busca un broker regulado así tú no lo creas muchas personas pierden su dinero en este mundo de las inversiones no haciendo trading no invirtiendo sino porque entran a brokers que no tienen regulación así que estos brokers lo que hacen es robarle el dinero a las personas porque les prohíben hacer retiros o les dicen inviertan en tal commodity o en tal par de divisas y hacen perder el dinero a sus inversionistas así que lo más importante es que encuentres brokers regulados si tú estás iniciando en este mundo de las inversiones mira, te voy a recomendar este broker de acá que se llama XTV acá en este link tú vas a poder crear una cuenta demo o real con este broker que está vigilado supervisado regulado y adicional de eso maneja cuentas segregadas es decir tu dinero va a estar a salvo con este broker ya que tú acabas a poder operar lo que son divisas commodities que son lo mismo de materias primas y adicionalmente lo que son los índices así pues que estás esperando si quieres un broker muy bueno no es necesario esperar acá tú ya puedes hacerle click para crear tu cuenta demo o real sexto consejo antes de entrar a una cuenta real siempre practican una cuenta demo porque la gente cree que hacer trading es muy fácil es oprimir un botón para realizar compras o ventas pero primero antes de tú invertir tu dinero tienes que crear una estrategia que cuando realizaste algún tipo de backtesting funcione y que tu psicología y tu manejo emocional sea fuerte para que cuando lleguen esos días difíciles la psicología y las emociones no te afecten porque este error conlleva también a que manejes lo que se conoce como la sobreoperación uno no tiene por qué sobreoperar en el trading ya que yo no puedo estar abriendo 2, 3, 4, 5, 10 operativas porque sí que pierdo una operación y digo uff quiero abrir otra operación para recuperar lo que perdí no para eso tienes que crear tu modelo de inversión para hacer ese backtesting y claramente que sea rentable y pues que te funcione así que después de tener una estrategia sólida de haber realizado backtesting de tener tus emociones y tu psicología fuerte ya puedes entrar a una cuenta real ahí es el momento cuando ya puedes invertir tu capital así que te quiero ser muy sincero con este punto este proceso puede durar aproximadamente de 6 meses a un año o más y solo para empezar a ser rentable entonces no creas como dije en un principio en esas personas que te decían que en un año ya vas a estar teniendo muchísimo dinero porque es un proceso vuelvo y te digo si esto fuera fácil habrían muchísimos millonarios por ahí afuera pero si tú quieres ahorrarte todo ese tiempo de un año o más para conseguir la consistencia para eso están también las academias de trading las academias de inversión nosotros podemos ser una opción para ti ya que como Master Trader Colombia tenemos un modelo de inversión que les enseñamos a todos nuestros estudiantes para que de esa manera ellos se salten ese proceso de tiempo si tú quieres conocer nuestros programas de formación ya sabes lo que tienes que hacer en el comentario fijado le das click y te comunicas por nosotros vía WhatsApp espero que este video te haya servido y si tienes alguna duda en cualquier tema que yo te pueda ayudar déjamelo en los comentarios no siendo más éxitos a todos traders y psycho traders y futuros traders y nos vemos en otro video ¡Gracias!